Estamos siguiendo de cerca la salud de Mauro Vial y la evolución que parecía ser positiva, Rodi. Ayer por la tarde se daba la noticia de que salía de terapia intensiva, que iniciaba quizás el proceso de recuperación para salir de la internación y de repente... Sí, es muy sorpresivo. Pero aparte, muy sorpresivo para quien estaba mirando ayer la pantalla del CIETO, la pantalla de América, fue sorpresivo para todos. Estaban en plenos escandalones, programa divertido, alegre, de chusmerío, para que la gente la pase bien un domingo a la nochecita, y de repente esta noticia que anunciaba la muerte de Mauro Viale, un gran periodista argentino, discutido... No, pero pionero, pionero absoluto. Pero absolutamente. Un estilo... Absolutamente. Relator de fútbol, no te olvides. ¿En serio? Claro, Mauro Viale fue relator de fútbol... Imagínate que relató el Mundial 86 para la televisión, él fue el que relató el gol de Maradona para la TV, el famoso gol de Maradona, todo ese Mundial. Pero además fue muy clásico. Igual el barrilete cósmico... No, no, eso es de Víctor Hugo, pero es por radio. Es de otro internado. Exactamente, que todavía no logra... Víctor Hugo. Todavía no logra salir de la internación. Víctor Hugo ya lleva varias semanas, dos semanas creo, lleva ya internado. Mauro Viale era relator de la TV. Víctor Hugo, obviamente, un hombre relacionado con la radio toda su vida. Pero Mauro Viale era relator de fútbol. Y bueno, hicieron algunas cosas interesantes. Vos sabés que ellos tenían el fútbol de primera, que después fue un verdadero clásico, los domingos en la noche. Y había una frase que era muy conocida, que era muevo yo, Mauro, porque él como que preguntaba ¿Quién mueve? Ya estaba editado, ¿me entendés? Claro, claro. Para esa época era todo raro. Él daba la pregunta, dice ¿Quién mueve? Y salía el jugador y decía, muevo yo, Mauro. ¿Me entendés? La verdad que fue un pionero en todo eso, Mauro Viale. Como relator de fútbol y como periodista después, por supuesto. Bueno, encontró una gran libertad para ser quien quiso ser en dos canales fundamentalmente, en el 7 de Buenos Aires y en América. Ayer, todos los que salían al aire, haciendo un poco un homenaje a Mauro Viale, todos decían, muchos iban y volvían de América, los contrataban otros canales, después volvían a América. Pero Mauro Viale era el que estaba allí, fijo, todo el tiempo en América. Era como el sello de la casa. Y inclusive Liliana Parodi, que es la gerenta de programación del canal, decía No me imagino América sin Mauro Viale. No me lo puedo imaginar. Un tipo que marcó un antes y un después en la televisión, recordemos, agarrándose a trompadas, los famosos escándalos de los talk show, del famoso jarrón de Coppola y Maradona, notas memorables con Diego. Te digo, para mí tuvo una adaptación a todo. Desde ese lugar me parece que fue fantástico Mauro Viale. Cuando tuvo que hacer show, hizo show, para hacer periodismo, hacía periodismo también, tuvo todo. Mirá, para muchos ha sido una televisión detestable en una época, porque en todos los programas se agarraban a trompadas, era un programa diario en la siesta y se terminaban agarrando cachetadas, mujeres que se tiraban de los pelos, ¿se acuerdan? Natalia Farjad, la de Negri, era tremendo. La gente detestaba esa televisión y al mismo tiempo era hipnótico, era encender la pantalla porque venía Mauro Viale y hoy ¿quién se agarra de las mechas? Por eso te digo que él se fue adaptando también a todo, a los diferentes procesos que ha tenido la televisión. Pasa que ha tenido tantos años en la TV, inevitablemente tenés que ir adaptándote para sobrevivir también a esto que es tan cambiante. Tenía 73 años. 73. Y aclarame algo, ¿se había vacunado ya contagiado? Se había vacunado hace una semana. ¿Cuánto? El jueves. ¿Cuánto tarda? Se había vacunado el jueves de la semana pasada. Menos de una semana. Exacto. Sí, muy poquitos días. Ya tenía, ya estaba contagiado. Todavía indica que ya estaba contagiado de COVID, ¿no? Tal cual. Esto también, ¿sabés por qué me parece bueno aclararlo? Porque, insisto en esto, lamentablemente acá todo se usa, viste, para sacar algún reto y te dicen, estaba vacunado y pareciera entonces que la vacuna no sirve. Claro. No es real, vacúnense y tengan cuidado. No es que me vacuno y listo, ya me salvé. No, te vacunás. Tenés que esperar, dicen, entre 15 y 30 días para que efectivamente la vacuna genere en tu cuerpo los beneficios de estar vacunado. Y además te tenés que seguir cuidando. Exacto. Exacto. Voy a retomar las palabras de Fantino, que él ayer decía, hay gente que somos conductores de televisión y vamos por donde va el camino de la conducción. Y hay gente como Mauro Viale que hace a la televisión, que inventan la televisión, que crea la televisión, que va por caminos diferentes y nuevos. Entonces creo que es una de las mejores definiciones de Mauro Viale.